La habilidad de escuchar más allá de las palabras implica ir más allá de la superficie lingüística de una conversación y sumergirse en el significado más profundo y las emociones subyacentes. Este aspecto de la escucha activa es fundamental para construir relaciones significativas y comprender completamente a quienes nos rodean. Introducción a la escucha profunda descifrando el lenguaje no dicho En el ajetreo diario de la comunicación, a menudo nos enfocamos en las palabras que se intercambian, pero la riqueza de la interacción humana va más allá de lo que se expresa verbalmente. La introducción a la escucha profunda es como abrir una puerta a un mundo de significados ocultos, un arte sutil que nos invita a descifrar el lenguaje no dicho y a comprender las emociones no expresadas. Comencemos reconociendo que en cualquier conversación, las palabras que se pronuncian son sólo la punta del iceberg. La superficie de la comunicación está marcada por las expresiones verbales y las frases formuladas, pero la esencia de la conexión humana se encuentra en las capas más profundas de la comunicación. Al sumergirnos en la escucha profunda, nos embarcamos en un viaje para descubrir el color de las emociones que se teje entre las palabras. Cada matiz en la entonación, cada pausa cargada de significado, revela un mundo emocional que enriquece la conversación y nos conecta a un nivel más íntimo. Adentrémonos en el teatro de los gestos, donde el lenguaje no verbal toma el escenario. Desde el lenguaje corporal hasta las expresiones faciales, cada gesto es una pieza clave en la narrativa completa de la comunicación. La escucha profunda nos capacita para interpretar este lenguaje no dicho y comprender la historia más completa que se nos presenta. En la introducción a la escucha profunda, también reconocemos el poder del silencio. Los espacios entre las palabras a menudo están cargados de significado, y aprender a estar cómodos en esos momentos de pausa nos permite absorber más completamente el mensaje y comprender las emociones sutiles que pueden pasar desapercibidas de otra manera. Concluyamos destacando que la escucha profunda es un componente clave de la escucha activa. Al integrar esta habilidad en nuestras interacciones, transformamos nuestras conversaciones en un diálogo enriquecido, donde la comprensión va más allá de las palabras y abraza la totalidad de la experiencia humana. Este enfoque en escuchar más allá de las palabras no sólo mejora la calidad de nuestras interacciones, sino que también enriquece nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Únete a nosotros en este viaje hacia una comunicación más profunda y significativa en este nuestro canal Estoicismo para Todos.